Y estamos en comunicación con Graciela Ocaña, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por confianza pública. Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Te quería preguntar, ¿qué opinión te merece, cómo quedó la fórmula por las jubilaciones, de modificación de las jubilaciones, actualización en realidad, después de las últimas modificaciones que hizo el gobierno? Porque vos venías plantándote fuerte contra la primera versión de la ley Omnibus. Sí, el tema es que lamentablemente ha caído todo eso al retirar todo el paquete fiscal. El ajuste o la renovación del tema movilidad ha quedado fuera, por lo menos es lo que se anunció de la ley Omnibus. Sí, me parece que en eso hay que llamar la atención, porque de ser así, digamos, pasamos y quedamos en el peor de los mundos. Pasamos de la idea original del gobierno del presidente Millet y del ministro Caputo, de derogar la movilidad, eliminarla, y que se le diera facultades legislativas para que el presidente pueda fijarla por decreto y establecer una nueva fórmula en una delegación legislativa que es inaceptable a la posibilidad de que a partir de abril se ajustara, como pedía la oposición, por inflación, retomando en parte la fórmula que había impulsado el presidente Macri en el 2017. Pero bueno, lo que estaba en discusión era que dentro de la oferta del gobierno faltaba la inflación de enero, que es una inflación bastante alta y que, por lo tanto, digamos, la mayor parte de los jubilados iban a tener un ajuste, porque a ver, en ese acople entre ambas fórmulas, la que rige actualmente, que realmente ha llevado a los jubilados a tener jubilaciones magras como las que tiene, de 106 mil pesos, después se le pagan bonos, pero los bonos no es más que un reconocimiento por parte del gobierno de los Fernández, del fracaso y del robo que implicó la fórmula que ellos propusieron en el 2020, tal cual como nosotros lo advertimos en ese momento. Entonces, hoy el tema quedó fuera de todo. Entonces, la fórmula por la cual se va a ajustar en marzo las jubilaciones y las pensiones en la Argentina es la vieja fórmula de los Fernández que trajo un retroceso enorme en los ingresos de los jubilados. Por eso yo hoy advertía, a través de mis redes sociales y en reportajes, te agradezco mucho el llamado, que el Congreso no puede no legislar sobre este tema dentro de la ley ómnibus o como una ley complementaria, pero que el tema jubilados urge porque la situación de ellos es desesperante y más con la inflación creciente que estamos viendo en estos días. ¿Por qué crees que el gobierno retiró absolutamente todo el capítulo fiscal en lugar de, porque habían algunos puntos que eran polémicos y que se podían o bien modificar o bien quitar, por ejemplo en el caso de las retenciones se pedía que lo saquen, eso se podía sacar como para llegar a un acuerdo, y el tema de las jubilaciones, por ejemplo como planteabas vos, como planteaban varios diputados nacionales, vos sos de la ciudad, pero diputados nacionales, que la modificaran porque era necesaria una modificación. ¿Por qué crees que la retiraron por completo de un plumazo? Me parece que el presidente y el gobierno, el ministro Caputo, no entienden de que las leyes se sacan a través de consenso, se tienen que construir mayorías. Y ellos, digamos, hay momentos en que creo que hay más de acting, más de la idea de imponer que la de legislar y transformar, ¿no? Y me parece que eso es sumamente negativo para el propio gobierno, porque creo que el retiro de todo el capítulo por no llevar adelante las negociaciones, los cambios que los diputados exigían o pedían para poder avanzar con el proyecto, creo que va a ser también algo negativo para el gobierno. Acá pierden ingresos los gobiernos provinciales, pero también pierden muchos ingresos el gobierno nacional. Y lo preocupante es que ese 2% del producto que pensaban recaudar por estos mayores impuestos, temo que lo paguen los jubilados con más ajustes que el que originalmente proponía el ministro Caputo. Y acá no estamos hablando de la casta, no estamos hablando de los más poderosos, no estamos hablando de los que se robaron en la Argentina, estamos hablando de personas que han aportado durante 30 años de su vida a un sistema. Hay muchos jubilados ciertos que han ingresado por vía moratoria, pero también hay una realidad en la Argentina. Y esto, la situación actual implica no reconocer ese trabajo, ese esfuerzo, esos aportes que muchas veces en la Argentina han terminado siendo premiados aquellos que por ahí menos aportaron o que, insisto, ingresaron por moratorias que aquellos que por trabajo, por haber aportado un poco más de la mínima, hoy han sido castigados. Y espero que no se los siga castigando. Por eso es importante que el miércoles, cuando se trate en principio la ley ómnibus, se pueda incluir el tema movilidad ajustando a partir de la inflación y fundamentalmente con el reconocimiento de los últimos meses, donde la inflación ha sido muy, muy importante. No aparecía como uno de los temas que fueran a plantear en la reunión de hoy. Vos tenés relación con varios de los diputados nacionales, de los bloques llamados dialoguistas. ¿Tenés ideas si se planteó hoy ese tema como un tema importante? Digo, el tema principal era la coparticipación del impuesto país, porque las provincias están desesperadas por poder continuar recaudando o compensar el ajuste, por ejemplo, en obra pública y otras áreas a través de la coparticipación del impuesto país. Y este tema como que de alguna manera pasó a ser secundario o así parece. ¿Tenés idea si lo plantearon? ¿Si lo van a plantear? Sé que está en la preocupación de los diputados. No sé si lo plantearán como este y otros temas, como un proyecto integrado a la ley ómnibus o como un tema aparte, vinculado más al tratamiento de temas económicos. Lo cierto es que los jubilados no pueden esperar. En marzo van a recibir una recomposición de acuerdo a la fórmula de los Fernández. Se calcula que entre el 30 y el 35 por ciento y está muy lejos de prácticamente el 75 por ciento que va a sumar la inflación de esos meses. Con lo cual, digamos, es necesario que se recupere las jubilaciones y a partir de allí se ajuste por inflación. Y ojalá, digamos, la inflación decresca, porque eso también va a beneficiar a los jubilados, que, bueno, por lo menos vamos a tener todos los argentinos y ellos también la posibilidad de tener un registro de poder consumir lo que habitualmente hacen. Hoy una jubilación de 106 mil pesos, 160 mil con los bonos, que se van autorizando el pago mes a mes, digamos. Eso también es un poco bueno. Exactamente. Y eso genera mucha angustia en personas que son adultas mayores, que ya tienen suficientes problemas con su salud, por ahí con sus preocupaciones familiares. Y además afecta también a las familias, a los hijos, a los nietos que tienen que afrontar frente a una situación de ajuste, inflación generalizada, afrontar un gasto que en realidad no les correspondería necesariamente, que es mantener a sus padres. Así es, y en muchos casos, digamos, ni siquiera lo pueden hacer. Con lo cual, digamos, la angustia de esas familias es enorme. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se entienda de que los jubilados no pueden más. Entonces, el ajuste no puede seguir cayendo sobre ellos, como recayó sobre los últimos cuatro años con Alberto y Cristina, que en su carrera, para mantener planes y mantener y malversar recursos, utilizaron los fondos de la ANSES, no para dar aumento de jubilaciones, sino para recibir ellos beneficios, como el de Cristina, con sus dos jubilaciones, que hoy ganan, es una realidad totalmente distinta a lo de los restos de los jubilados que ganan, ella gana 15 millones de pesos, ¿viste? Entonces, realmente, los jubilados no pueden esperar. Los de la mínima y tampoco los que ganan un poco más de la mínima, porque ellos han sido como doblemente castigados, porque los de la mínima tuvieron la compensación de un bono, pero el resto no tuvo ninguna compensación y ahí la pérdida de ingresos ha sido brutal. Como experta en temas de salud y habiendo conducido el PAMI, tiene que ver con este tema también, pero bueno, quizás para otra área, pero el aumento de las prepas es un tema que hizo mucho ruido, con el cual el gobierno no planea hacer cambios, o por lo menos eso es lo que ha dicho, y desde la coalición cívica, por ejemplo, han denunciado una cartelización, aumentos consensuados entre las principales y pocas empresas prepagas que están corriendo. ¿Cómo sigue esto? ¿Tiene algún techo los aumentos? ¿Cómo están afectando también la tercera edad, pero también a toda la sociedad que tiene prepagas, por supuesto? Obras sociales también. Sí, mira, digamos, hay aspectos positivos del decreto, como es el tema de que vos ahora no necesitas pasar por una obra social, porque, digamos, hay una enorme cantidad de población, que no es que contrata directamente la prepaga, sino que parte de los tributos obligatorios al trabajo los termina canalizando a una prepaga a través, antes lo tenía que hacer necesariamente a través de una obra social. Ahora se puede hacer directamente a la prepaga, entonces esto quiere decir que el 100% del recurso, porque antes se quedaba algo en la obra social, algo que no iba a tu salud, que no iba a dar una prestación ni a pagar parte del sistema de atención, hoy va todo a la atención, y eso es algo positivo. Ahora, después, el gobierno lo que ha hecho fue, bajo el tema de la desregulación, lo que ha hecho es quitar todo tipo de control sobre las prepagas. Antes, y a través de una ley que se propició durante, cuando yo fui ministra, las prepagas tenían el control de la superintendencia de servicios de salud, como es lógico, como tiene el resto de la seguridad social. Esto, más la realidad económica de la Argentina, que básicamente hace que muchas familias hoy no puedan pagar o no tengan buenos servicios de salud dentro de su obra social, ha traído que muchísimas personas utilicen las prepagas, que hoy reciben aumentos en los últimos meses del 75%. Es cierto que Sergio Massa y el gobierno de Alberto hicieron un desquicio porque fijaron límites a los aumentos y eso distorsionó el sistema, pero lo cierto es que hoy tenemos aumentos con total descontrol, un sistema que no tiene el control de ninguna autoridad regulatoria del Estado en salud, como era la superintendencia, y encima de todo con tres o cuatro prepagas que manejan prácticamente más del 50% del Estado, perdón, del padrón de afiliados. Con lo cual, digamos, es una especie de monopolio que el gobierno está construyendo sin ningún tipo de control. Me extraña porque los libertarios deberían tratar de garantizar la libertad y la libre competencia que justamente es enemiga de los monopolios. Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por confianza pública, muchas gracias por esta comunicación con Muy Lunes. No, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego.